Queridos alumnos, muy buenas a todos. Sorpresa. ¿Qué? ¿Habéis suspendido, no? Bueno, espero que por lo menos os sintáis mal por haber suspendido, porque si os da igual, la verdad es que es una muy mala idea. Siempre me preguntáis, maestro, ¿yo para qué quiero estudiar si voy a trabajar en el campo? Maestro, ¿yo para qué quiero saber lenguas si yo lo que voy a estudiar es peluquería? Mira, si es que no sabéis nada de la vida, la vida es una putada. La vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones. Vosotros ahora vivís muy bien. Vuestra única obligación es estudiar y no la cumplís mucho. Llegáis a casa y tenéis vuestra comida, vuestros padres os pagan vuestra ropa, pagan vuestros móviles, a los que les rompéis la pantalla cada dos por tres, pagan hasta vuestros botellones. Es puta madre todo. Pero es que la vida no es esta burbuja en la que vosotros vivís durante los cuatro años de la ESO. Aquí en el instituto si no estudias, ¿qué? Una recuperación, ¿no? Si no otra, si no ha refuerzo, si no ha una fichita. Si no, bueno, hacemos una adaptación porque no puede. Y no es que no podáis, es que no queréis. Tenéis capacidad de sobra y lo sabéis, os lo digo todos los días. Vuestro problema no es de capacidad, vuestro problema es de esfuerzo. Sois unos vagos. Si lo decimos en clase y hasta os reís porque lo reconocéis. Pero es que cuando salgáis de aquí, la vida os va a poner en vuestro sitio a bofetada. Y es lo que realmente os quiero ahorrar. ¿Vosotros pensáis que si la de mañana habéis echado una beca fuera de plazo os la van a coger, de verdad? ¿Aquí qué pasa con las autorizaciones de las excursiones? Que las traéis el día que os da la gana. Y si ponemos de fecha a tope el martes, os la traéis el miércoles. Maestro, ¿qué se me ha olvidado? Maestro, ¿qué es mi padre? Si no el jueves. Y si no incluso en la misma puerta del autobús. Pero si echas una beca fuera de plazo, quedas sin beca. Y si tus padres no te pueden pagar aquello para lo que has solicitado una beca, te quedas sin estudiar. Te quedas en tu casa. Y ya dime tú qué es lo que vas a hacer en tu casa con más de 18 años. ¿Pensáis alguna vez darle un palo al agua? Imagina cuando salgas de aquí. ¿Tú crees que si no tienes la nota media suficiente vas a entrar en el ciclo ese que quieres entrar? No vas a entrar. No le vas a dar pena absolutamente a nadie. ¿Y entonces qué? ¿Otra vez a casa a lamentarte? ¿A comerte con patatas el título de la ESO? Pero maestro, ¿yo para qué quiero saber el romanticismo? A mí esto me da igual. No tenéis referentes culturales. No entendéis los textos que leemos. Si no entendemos los textos que leemos, las crónicas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la última crónica cultural? No entendíamos de cada línea. Había tres palabras que no entendíamos. Cuando vayas a firmar un contrato, a lo mejor estás poniendo tu firma sobre un sueldo de mierda. O sobre una jornada laboral que es eterna. Y ni te has dado cuenta. Y se aprovecharán de vosotros. Y harán con vosotros los que queráis. Porque no tenéis herramientas. No tenéis sentidos críticos. No tenéis referentes culturales. Si tú no sabes que hace 200 años unos románticos intentaron romper con todo y mandar el sistema a tomar por saco. ¿Qué pasa? ¿Te vas a creer que hay cosas imposibles? Que nunca se podrá ir en contra de lo establecido. Simplemente porque hay gente que lo hizo antes que tú. Como tú no tienes ni idea de nada. Pues no sabrás que otros han conseguido ya lo que tú pensabas que era imposible. Parece mentira, pero en las mentes abiertas es más difícil entrar. Una mente cerrada se conquista con mucha facilidad. Solo tiene una puerta. Pero no. No nos damos cuenta. Siempre vamos a lo mínimo. El conocimiento os hará libre. La libertad es fundamental en el día de hoy. Para que no escuchéis la tele y os creáis todo lo que os dicen desde un atril, desde un meeting. Después vayas al bar y repitan lo que ellos quieren que repita. Y bueno, entre el paro y las chapucillas que irás haciendo, pues irás tirando. Pero es que hay una vida maravillosa, mucho más allá de lo que vosotros os pensáis. Y se gana con esfuerzo. Y solo se va a ganar con esfuerzo. Y lo tenéis que empezar a demostrar desde ahora. Así que a partir de enero, nos vamos a dejar de puntería. Me vais a entregar todo lo que yo os pida y como yo os lo pida. Y vamos a estudiar. Y vamos a hacer las actividades que hacemos en clase. Y le vamos a poner ganas. Por nosotros mismos, por nuestra propia autoestima. para darnos cuenta de lo que somos realmente. Porque algunos, a los que quieren que seáis felices desde los 12 hasta los 16 años, os importáis solo hasta que termináis la ESO. Y yo he firmado con vosotros un contrato deportivo.